Fran, me viene a la mente una de tus famosas y conocidas frases que menos es más. Danos un sentido a esa frase para quien no la haya escuchado o no la entienda. Yo creo que como en todos no tengo la trayectoria de nuestros compañeros, pero sí que es verdad que creo que en poco tiempo he vivido mucho y esto me ha dado el conocimiento o he llegado a la conclusión después de haber visto tantas cosas de que realmente muchas veces queremos ir más rápido de lo que deberíamos. Entonces lo que se trata de encontrar es un equilibrio entre lo que sea realmente funcional y que nos pueda dar un desarrollo o una evolución para muchos años. Creo que ir muy rápido puede ser contraproducente porque como todo, creo que todos los excesos al final se acaban pagando. Creo que hay que ser medido, hay que pensar a largo plazo, no a corto plazo sino a muy largo plazo. Porque es un deporte, como habíamos hablado, con 40, 50, 60 años puedes seguir compitiendo. Pero claro, eso se puede si tú durante tu vida has sido una persona a medida y has hecho las cosas con coherencia, paso a paso, sin querer ir excesivamente rápido. Habrás tenido momentos en tu vida que lo has querido hacer porque piensas que es mejor o peor, pero hasta que realmente lo pruebas te das cuenta de que dices, no. Creo que el camino más sostenible es hacer un deporte en el cual me pueda producir unos beneficios de forma constante, año tras año, que quede una longevidad por así decirlo, que sea algo para toda la vida. El que realmente es culturista, es gente culturista, va a entrenar toda su vida. Después de la competición se sigue entrenando, no a ningún nivel, pero disfruta. Yo, por ejemplo, disfruto entrenando, no compito, pero disfruto. Y espero hacerlo así con 40, 50, con 60. Ha llegado un poco a lo que nos comentaba Emilio, que de este modo, además, podemos seguir progresando a un ritmo. Mira, él ha dicho de Íñigo, pero ahorita dice una cosa también. Lo estamos viendo con Emilio, por ejemplo. Es verdad, porque aunque él no compita, podría competir. Pero porque lo estamos viendo, ha hecho una transformación en muy pocos meses, que es lo que dices antes. Antiguamente costaba mucho, mucho la evolución, pero estuvo en muy pocos meses, hasta que hay memoria muscular, pero en muy pocos meses ha llegado un acondicionamiento físico a un nivel para estar otra vez arriba compitiendo con lo valandés. ¿Vale? Y es una persona que ya es máster. O sea, te demuestra que se puede hacer. Claro, sí. ¿Pero por qué se puede hacer también? Has estado guilado, ¿eh? Pero te demuestra porque también has sido una persona que ha empezado de menos a más. poquito a poco. Si me permitís el inciso, Emilio, ahora en breve vamos a tener la oportunidad, en el campeonato, en el trofeo nacional de Osirio Esteban, de ver esa parte, digamos, de lo que hemos llamado los empronables, o lo que habéis llamado los empronables, en la cual yo me incluyo de algún modo, porque me siento parte de ello. Al final se ha hecho la palabra que me encuentro que estará en esta medicina. Yo creo que sí, que se va a normalizar. Tenemos ya a una persona que estábamos esperando, que no hemos podido presentar, pero a veces es lo que ocurre cuando tenemos que hacer este trabajo prontito, las líneas de tren, de todo. Entonces tenemos ya a Raúl Carrasco, que no podía faltar en esta mesa redonda. Buenos días, Raúl. Buenos días. Y voy a empezar con una pregunta muy concreta, y es el tema de que, normalmente, sobre todo la gente más joven, que nos sigue por las redes, se fija muchísimo en nuestro físico para creer si lo que estamos diciendo tiene sentido o no. Entonces, los alemanes lo llaman, la traducción que nosotros haríamos es, el brazo más fuerte tiene razón. ¿Qué opinas? El movimiento hay que demostrarlo andando, de algún modo. Yo creo que está clarísimo que el brazo más grande no tiene la razón. Muy bien. Me gusta que hagas esto. Una de las frases que me inculcaron a mí, bueno, yo siempre la he defendido, y es que después de tanto tiempo como profesional, y esto en los Estados Unidos, y observando, sabes que soy muy observador, siempre he dicho que la mayoría de culturistas profesionales están ahí arriba por su inteligencia, no por su físico. No por su físico. Puedo decir incluso nombres, que los he observado personalmente, y son personas muy precisas a la hora de seguir una metodología de entrenamiento, de suplementación, de dieta, o sea, más de lo que podemos ver. Yo he visto incluso atletas profesionales, no voy a entrar en nombres, hasta contar pipas de girasol, ¿vale? Y bueno, es una de las filosofías que sabes que a mí me gusta, ¿no? De ser muy preciso en todo. Por lo tanto, para mí clarísimo, el brazo más fuerte no tiene por qué tener la razón. Por supuesto, totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos a grandes preparadores a nivel nacional y a nivel universal, que quizás no tienen el mejor físico, no han sido Mister Olimpias, ni lo serán, pero en cambio sí que tienen esa mano especial, de algún modo, para saber dar con la tecla, con cada alumno, con cada cliente, etc. Vamos a entrar en un tema común que nos afecta a todos y que es de pura actualidad. Raúl, este año no has podido estar, bueno, no has querido estar en Las Vegas, porque has tenido otros compromisos, pero no me cabe duda de que has seguido el Mister Olimpia, además hoy en día con las redes sociales, yo lo pude ver incluso en directo, y resulta bastante sencillo. ¿Qué opinión tienes de la categoría Open sobre las clasificaciones? Como siempre están los defensores y los detractores de Phil Heath, y luego, el hecho de que no estuviese Kai Green, pues cambiaba un poquito las cosas. ¿Qué te han parecido los resultados? Bueno, a ver, yo tengo, sabes que tengo un enfoque diferente, esta otra vez estoy muy muy limpia, lo he vivido desde afuera hasta adentro, hasta más estés, y he sido ejemplo de todo, incluso de la política, ¿vale? También otra cosa que es diferente de lo en vivo, a ver fotos. Puedes ver cientos de fotos, y me quedo al final con lo que yo veo, de lo que me pasó el año pasado. Me gusta ese inciso porque demasiadas veces damos nuestra opinión en fotos, yo que también he tenido la suerte de estar contigo, Raúl, en directo he visto unas cosas que luego las fotos no lo reflejan. Claro, luego cuando ves los comentarios en las redes, a uno le hierve la sangre porque dices, no chicos, que yo no lo vi así, que yo estaba ahí. Entonces, discúlpame Raúl, recuerdo el primer año, cuando vi personalmente muy superior a Keith Green, Phil Heath, y el año anterior a este, vi a Phil Heath muy superior a Keith Green, en cambio, el público español no lo veía. Efectivamente, las fotos que yo veía, no era lo que yo veía. No era lo que tú veías, eso es la realidad. Entonces, incluso en este, ya en Mister Olimpia 2015, pude ver fotos en principio de Phil Heath, en el que no me gustaba nada, e incluso pensé que era el peor fin de la historia. Y al día siguiente, creo que tú mismo empezaste a subir fotos y dices, joder, no, a este Phil Heath no hay por donde agarrarlo. No se que puede ganar. Claro. Tiene físicos muy, muy, muy cerca, con una estética, unas líneas, una dureza, como Shaw Roden o Dexter Jason, pero claro, si nos tenemos que quedar con lo que es un Mister Olimpia, en masa muscular, simetría... Phil Heath, sin duda, sin duda. Rafa, ¿cómo lo viste? No como seleccionador, sino también como atleta, como aficionado. Bueno, yo soy muy de Phil Heath. Tampoco sigo mucho en la Diga Pro, porque, como sabéis, demasiado metido en el... ¿Demasiadas cosas tienes? Pero sí me gusta y, como lo he visto en persona, con esto a todos, a todos, he tenido la gran suerte de verlos aquí. Yo soy muy de Phil Heath. Y a mí, como decís en las fotos, hay que valorar hasta cierto punto, claro. Pero me quedo con lo que dice Raúl, ¿no? Muchas veces lo que se ve en persona... Pero bueno, yo, personalmente, soy muy de Phil Heath. Creo que gran parte de nosotros tenemos claro que Phil Heath estaba en primera posición. Evidentemente, muchos de los que nos oigan no estarán de acuerdo, pero quizás donde yo personalmente tenía dudas era en la segunda, tercera y cuarta posición. Teníamos a un Dexter Jackson en una condición increíble que, por otra parte, quizás no tenía el tamaño de un Dennis Wolf o la redondez de un Sean Roden. Entonces, ¿cómo viste el Top 5? Si nos dejamos de lado ya, Phil Heath. O sea, que en este caso quedaste el segundo lo vi justo, ¿sabes? Porque creo que el culturismo es eso. Es bonito, es impresionante ver músculos redondos, un músculo vivo, por así decirlo, pero yo creo que el culturismo es condición. Condición, y una buena condición. Un buen trabajo. Hay que descubrirse con el trabajo. Claro, efectivamente. Lo ha hecho Phil Heath porque ese hombre lleva compitiendo desde el año 99, 45 años, sin parar. Sin parar. Y nunca ha estado en mala forma. Y encima progresando. Y luego ves, es un físico que el tiempo ya va viviendo, que va envejeciendo, pero no ha envejecido a la cara. Es que está igual. Sigue teniendo esa artesina. O sea, que creo que estamos todos de acuerdo en que el apodo de Blade se lo ha ganado. Es que no tiene lesiones importantes, la respeto a las lesiones, no tiene roturas. O sea, y estamos viendo que, por ejemplo, Ronnie Coleman, con la edad los músculos se fueron retrayendo, que de hecho estamos viendo... Eso es una punta importante porque tenemos deportistas en España que llegan a una edad y eso es un problema que no se sabe si es por falta de conexión nerviosa, que seguramente será, o por si las cervicales están chafando... Lo hemos comentado a veces con Raúl. Tenemos algunas letras, no voy a decir que no lo conocemos que a nivel muscular. Claro. Bueno, de uno concreto que es como mi hermano, que es Marco Chacón, se le desconectaron los gemelos y de tener un gemelo más grande de la historia de España a tener un gemelo normalito. A nivel profesional, Dennis Wolff ha sufrido... Branch Warren, Jay Cutler... El mismo de Sher Jackson ha pedido los dos, Frank Warren ha pedido el dorsal, antebrazos... Jay Cutler fue el bíceps, empezó por una... Ten cuenta de esa reacción. Antes no lo conocíamos porque no había culturistas tan avanzados. Si me lo permitís, para aclarar este punto, ahora que hemos entrado en este pequeño inciso, este tipo de lesión, ¿a qué se debe? ¿Es a nivel muscular? ¿Es a nivel neuronal? ¿El sistema nervioso? Sí, el sistema nervioso. Raúl, por favor. Yo tengo una lesión del sistema nervioso, tengo muy claro que es debido a los pesos pesados, quiero matizar, a no saber utilizar los pesos pesados. Eso sí, eso sí. No saber utilizarlo. Falta de la calidad. Yo también... Lo que está claro es que el que no maneja peso no le va a pasar eso. El que entrena, simplemente por entrenar a un competidor, pero no es una persona que ha manejado peso, no va a ver ese tipo de eso. Y estamos totalmente de acuerdo que hay que mover peso para crear ese proceso de adaptación y crecer. Pero mover peso no significa mover por mover, que lo muevan los hombros, sino que lo mueva tu pectoral. La calidad de entrenamiento, la calidad de entrenamiento, conexión mente muscular. Lo que hemos comentado en ese vídeo, con el tema del entrenamiento, a partir de la que tenemos que readaptar de algún modo. Es que confundimos el entrenamiento duro con levantar peso. Efectivamente. Es que es Pintani, pero Pintani y la gola. Desde aquí aprovechamos para enviarle un saludo a Emilio. Porque ver un tío que se pone en la espalda, 370 kilos, cerca de los 400 en la espalda, por lo que pesa eso. Es que además los mueve bien. No, no, es que se baja y se toma una Coca-Cola. Y dice, pero bueno, esto... Pero la ejecución es perfecta. No, no, no hay fallo. Pero, vuelvo a repetir, él tiene la facultad, sus articulaciones, su potencial. Y además estamos hablando de una persona, no de treinta años, de cuarenta y pico años. Entonces cuando ves eso, dices, bueno, a esos niveles vamos a alcanzarlo. Claro. Pero es que eso no es entrenar duro dentro del gimnasio de un culturista. La gente quiere levantar peso, pero los pesos hay que trabajar el músculo, no levantar el peso. De un punto a un punto a un punto a un punto final, hay un montón de grados que hay que, tanto una fuerza concéntrica como una excéntrica, hay que controlarlos. Pero todas esas cosas se han perdido, por el movimiento nada más. Volviendo al tema del Mister Olimpia, tuvimos el Mister Olimpia la semana pasada, hoy estamos aquí en el Arnold Classic, y esta tarde es el Campeonato Profesional, bien, si no voy mal Rafa, corrígeme si me equivoco, Phil Heath no está, pero creo que sí que estará Dennis Wolf, Sean Roden, Dester Jackson, no estoy seguro. Entonces, partiendo de la clasificación de la semana pasada, ¿qué opinas? ¿Se va a repetir la clasificación? Dependerá de si Dester mantiene la condición. Mojate un poquito. Mojate un poquito. Mojate un poquito, Rafa. Me gusta la selección. Es la Liga Pro. Yo creo que en el Arnold Classic, a Dennis Wolf se le mira diferente. Diferente. Yo pienso igual. A mí me gusta Dester Jackson a muerte, pero yo creo que para que gane Dester Jackson... Entonces, si me permitís, voy a pediros en un minuto que nos mojemos todos, yo también me mojaré. Top 3. Dennis, Dester. Ya abajo, Paqui. Sean Roden. Sean Roden. Esa es la combinación. Dennis, Dester, Sean Roden. Yo también pienso lo mismo. Dennis, Dester, Sean Roden. Sí. Y es lo mismo. Totalmente, clarísimo. Sí. Sí. Pues no nos queda más remedio, amigos, que esperar a esta tarde-noche, porque además lo vamos a ver en directo. Así que va a ser cuestión de solo unas horas. Antes de despedirnos, podríamos hablar horas y horas. Sé que tenéis compromisos laborales con vuestros patrocinadores. Me gustaría acabar con una pregunta que aún no he realizado nunca en una mesa redonda. Y es, empezando por Raúl, ¿a quién invitarías a la próxima mesa redonda del maro músculo? Sé que es un compromiso y que una sola persona es difícil, pero simplemente tenemos que mojarnos y decirlo. Pero es complicadísimo. Lo sé. No sé, Raúl. Además, os ha pillado con el pie. Yo tengo una persona. Porque es una persona muy mediática y que la gente realmente no lo conoce realmente como es. Esteban Amat. Esteban Amat. Sí. Apuntado. ¿Rafa? ¿Rafa? Yo voy a ir por lo más alto, pero es complicado. Bueno, bueno. Rafael Santonja. Rafael Santonja. Bueno, sería un lujo, ¿no? Lo siguiente. Tener a alguien como Rafael Santonja con su agenda y con todo lo que significa para nuestro deporte. Emilio. Yo me voy a desmarcar porque creo que todavía no ha hecho una mesa redonda femenina, ¿no? Ah, muy bien. Estamos a la espera de ello. Pues yo apuesto por una mesa redonda femenina de las buenas atletas que tenemos en España, que tenemos atletas de bikini, de body fitness, de woman, que son internacionales de primer orden, que solo sea el mejor seleccionador. Y creo que nuestro país se merece ya una mesa redonda femenina. Está apuntado y además está hablado con la dirección de más músculo de hacer una mesa redonda femenina. Es más, la intención era poder hacerla aquí en la feria, pero a veces los compromisos... Pero bueno, ¿y a quién...? Yo te he dicho la sugerencia. Eso es tu trabajo. Un momento, no quiero despedir aquí. Bueno, de todos modos, es que nos queda Raúl. Sigo en blanco. Sigo en blanco, sigo en blanco. Raúl, que se nos ha quedado en blanco. ¿Tú qué treta femenina traerías? Yo es que estoy perdido del mundo de... Yo me muevo del mundo. Lo que pasa, si me permitís a mí, Emilio, yo propongo además así de mesa redonda a Verónica Gallego. Ah, por supuesto. Para que esté aquí sentada con nosotras con la mesa redonda femenina. Yo no puedo hablar. Raúl, te dejo pensar para la próxima ocasión. Y bueno, ya sin más, os quiero dar las gracias a todos. Sé que ha sido una mesa redonda más cortita de lo habitual, pero igual que hemos dicho que menos es más, lo breve dos veces bueno. Bueno, así que... Os voy a hacer un obsequio, un regalo muy entrañable para mí. Personalizado. Para que lo tengáis en el recuerdo de los veteranos de España. Madre mía, este detalle me parece que no lo esperábamos. No lo esperábamos de ninguna manera. Por favor, Emilio. Muchísimas gracias. Es un campeón. Joder, qué fusión, tío. Componente Chisco Serra. Muchísimas gracias, Robert. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, de verdad. Preciosa. Preciosa. Y a mi querido y viejo amigo Rafael López. Lo de viejo no me ha gustado. ¿No? Viejo amigo, viejo amigo, viejo amigo. Para que tengáis un recuerdo de este día y lo que significa. Pues aquí, chicos, muchísimas gracias, Emilio Martínez. Empronables, acordaros, trofeo nacional Eusebio Esteban. Muy pronto en Alicante. Vamos a intentar además hacer un seguimiento. Y sin más nos despedimos de todos los amigos del canal YouTube de Más Músculo. Diciendos que el año que viene estaremos aquí. Pero no os preocupéis porque antes vienen muchísimas mesas redondas. Y por supuesto la mesa redonda femenina. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias. 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 Gracias.